Roma, de Alfonso Cuarón es la película que representará con orgullo a México en la 91 grados entrega de premios Oscar, parte de su éxito se debe a Cleo, protagonista de la película interpretada por Yalicha Aparicio. La indígena mexicana que ya es mundialmente famosa por su debut en el aclamado filme que la llevó a estar nominada a la categoría de Mejor Actriz para la 91 grados edición de los premios Oscar. ¿Quién es Yalicha Aparicio? Yalicha Aparicio de 25 años es originaria de Tlaxiaco, una localidad que pertenece a la mixteca alta o axaqueña, conocida en México como, la heroica ciudad de Tlaxiaco. La actriz que dio vida a Cleo, reveló en varias entrevistas que la idea de actuar en películas nunca pasó por su cabeza. Ella es maestra de preescolar en Oaxaca y su cruce con Hollywood se dio por casualidad cuando su hermana la llevó a las audiciones para Roma. Casting falsó en un inicio, la familia de la actriz tuvo miedo de que participara en el casting, pues pensaba que podría ser una trampa para trata de personas, ya que el casting era tan ambiguo que solo decía, se buscan mujeres. Su mamá la acompañó en todo momento. Yalicha confesó que en sus planes nunca estuvo audicionar pero lo hizo como un favor especial que le pidió su hermana, pues era ella quien tenía el interés pero no pudo asistir al casting, pues estaba a punto de dar a luz. El propio Cuarón contó después que desde que la vio supo que era la persona indicada para encarnar a Tlivo, Libor y a Rodríguez, su nana o a Xaqueña cuya vida y azares inspira la trama de la película. Mixteca sin hablar mixteco es el padre de Yalicha si habla la lengua de su comunidad, pero decidió no enseñárselo a sus hijas para evitar discriminación. Yalicha tuvo que aprender la lengua de la mano de su coestrella Nancy, la amiga que Aparicio recomendó para el papel de Adela, cuando le preguntaron si conocía a alguien que hablara mixteco. Con miedo a las cámaras y Alicha lo ha confesado a más no poder, desde siempre la joven ha sido muy tímida, no le gustaba hablar en público y mucho menos las cámaras, un miedo que venció en el rodaje de Roma. Poco después, Aparicio llamó de regreso. Tenía algo de tiempo antes de la temporada de postulación para una plaza de profesora. Me dijo, eh pues creo que sí puedo, recordó Cuarón. No tengo nada mejor que hacer, así FLIC y TARON los famosos, las diez nominaciones al Oscar de Roma, no sabía quién era Alfonso Cuarón y Alicha toca la ironía de la vida. La baxaqueña confesó que no tenía idea de quién era Alfonso Cuarón, no conocía la magnitud del proyecto y tampoco tenía idea del personaje que tenía que interpretar. A los actores no les dieron guión ni detalles sobre el arco narrativo. Aparicio se inspiró en el complejo mundo del set de rodaje, basado en los recuerdos de la infancia de Cuarón, y en su propia visión del personaje, basada en parte en las experiencias de su madre como empleada doméstica. Yalicha se comprometió tanto con su papel que en los momentos en los que su personaje padece tragedias ella lo interpreta con un realismo atroz. Hay un momento en que Cleo recibe una mala noticia de los médicos y la misma Yalicha no les creyó en un principio. En el plató, Cuarón creó una realidad para que Yalicha la habitara. Ahora la mexicana espera crear una nueva realidad en su país y mostrarles a las mujeres indígenas que pueden llegar hasta lo más alto en cualquier campo. Es una aspiración que enfrenta obstáculos significativos, más del 70% de la población indígena en México vive en la pobreza y es gravísima la discriminación en las contrataciones, la educación o el sistema judicial. Creo que igual no es tan diferente de lo que yo quería, dijo. Igual me di cuenta de que en el cine puedes educar a todas las personas de cualquier edad, y de una forma más masiva, nominada a Mejor Actriz en los Oscar Yalicha es un claro ejemplo de que la vida da muchas vueltas y si pones todo tu empeño en lo que haces serás reconocido mundialmente como ella. Su papel de Ecleo, la puso entre las cinco nominadas a Mejor Actriz para el Oscar 2019, se lleve o no el galardón a casa debe ser un orgullo para los mexicanos su éxito en Hollywood sumamente feliz cuando desperté hoy tan temprano. Claro, a la hora de aquí, no esperaba esta noticia, gracias Alea. ¡Gracias!